Rápidamente voy a hacer un paneo de estas locuras de Isidoro. Hay en total 63. Esta es la más vieja, digamos, la más antigua, que mi amigo Vintage me muestra, que es del año 1968. Locuras de Isidoro, ruido antártico. Esta es la más retro que tengo. Son 63, todas, todas, todas modelos originales. Y donde se puede ver, fundamentalmente, la originalidad en esta del año 1982, cuando Argentina estaba con la Guerra de Malvinas, y en un momento determinado, acá, mayo de 82, vemos que dice, locura de Isidoro, de pura cepa, y las Malvinas son argentinas. Al número siguiente también, las Malvinas son argentinas. En el otro también, las Malvinas son argentinas. Son números originales. Hay 63 números originales de la locura de Isidoro. La última edición es del año 1983. Obviamente no está completa año por año, tengo 63, me falta para terminar la colección. Pero bueno, quería destacar esto y saber si tiene algún precio. Yo creo que no, porque esto no se vende. Es algo que se lleva en el corazón y se guarda para siempre. Locuras de Isidoro. Tengo una pregunta. ¿Vos las leíste? ¿Vos las conocías? ¿Vos las volverías a leer?